9, 9, Generación 9 Buenos días, vamos a continuar con la clase de circuitos abdominales donde vamos a fortalecer toda la parte del core media para mejorar nuestro equilibrio, nuestra fuerza así que nos vamos a ubicar, vamos a seguir las indicaciones al paso Las personas que no aguanten el ritmo lo pueden hacer pausadamente pueden ir descansando y el resto, los que son más avanzados, sí pueden continuar un poco más duro Ante todo, queremos mostrar lo que estamos haciendo en el municipio de Amaga con la gente que es invitándola al programa Por su Salud Muévase donde no solo hacemos un trabajo del gimnasio, sino que es un trabajo descentralizado donde invitamos a las personas tanto a venir a hacer la parte de acondicionamiento físico en las máquinas como también hacer la parte cardiovascular, lo que es en la parte de aeróbicos, en bicicleta y también los invitamos a hacer caminadas, ciclopaseos, hidroaeróbicos y además de esto trabajamos con el adulto mayor, madres gestantes Yo primero iba y trotaba y luego me iba para el gimnasio y ahora por el problema de rodillas no lo pude volver a hacer pero también me dediqué, hago bicicleta en la casa y luego vengo al gimnasio Y baja Uno, dos Uno, dos Y si yo no hago el ejercicio diario, sinceramente paso aburrida cuando tengo citas médicas o que el médico me dice hoy no puedo hacer ejercicio me pongo deprimida Lo primero que me da es una depresión, yo me pongo toda aburrida le digo a los muchachos, no, yo no me puedo quedar sin hacer mi ejercicio y entonces esté como este arranco para el gimnasio Hemos encontrado que por tanto sedentarismo hay personas que en su parte de obesidad se han visto complicadas, parte cardiovascular, respiratoria también mucha gente que por sus malos hábitos alimenticios por el consumo de cigarrillo, alcohol han venido teniendo serie de problemas que acá hemos venido contrarrestando y por medio de evaluaciones que se hacen trimestrales y un seguimiento donde se hace talla, peso sacamos índice de masa corporal se toman las medidas, los pliegues y gracias a esto arrojamos unos resultados evaluativos que vamos mejorando periódicamente En este momento vamos a traer rumba aeróbica un poquitico de cardiovascular tonificamiento de músculos vamos a poner mucho cuidado las direcciones que vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás y como tal a poner mucho cuidado la explicación que le den en los pasos que vamos a hacer listo Yo llevo un año en el gimnasio la verdad al principio uno lo motiva a la estética y la belleza pero al final uno ve en el transcurso del tiempo de que uno se vuelve más enérgico más saludable con más energía, con más ganas entonces al final no se vuelve no tanta estética sino mucha salud uno, lado, lado, baja, dos, tres, cuatro, cinco, seis brazos arriba, arriba, arriba Al principio cuando uno no está tan dedicado al deporte se cansa más fácil trasnocha más, se levanta más tarde entonces cuando usted ya tiene una rutina usted ya madruga, se siente contento, se siente enérgico entonces creo que eso ha cambiado mucho Rebe, Rebe, Generación Rebe